¿Ya puedes pasar? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo ha ido la cosa? Vamos a ver. Vamos a ver los controles. Miguel acude a esta consulta a controlar su diabetes. Fue en 2013 cuando le llegó la noticia. Para entonces, la enfermedad ya había hecho su camino. La diabetes me ha hecho ya los daños que no se esperan. Me ha afectado un poco al tema del riñón, la próstata y la vejiga del rin. También un poco en cardiovasculares, nefrología, la tensión también me ha variado. La llevo muy descontrolada, o sea que me ha cambiado todo. Pues unos 73 kilos más o menos aproximadamente. ¿Ha perdido un poquito? Sí, he perdido algo. A pesar de ser novato, Miguel es uno de esos alumnos aventajados. Ha aprendido rápido a convivir con la diabetes, con los 80 gramos de pan para el azúcar, los paseos matutinos y los caramelos de azúcar por si acaso aparece la hipoglucemia. Otra vez, ayer también tuvo 67. Sí. Bueno, pues hay que tomarse el sobrecito de glucosa. Teresa revisa esta hoja donde Miguel apunta cada día sus índices de azúcar. Ella es su educadora. Sí, educadora. Porque en diabetes uno tiene que aprender desde cero. El hecho de la educación es que es fundamental, porque los pacientes no pueden venir todos los días. ¿Ahora qué hago? No, tienes que enseñarles. Lo que pasa es que efectivamente educar es difícil. Es difícil porque te encuentras a personas de muy diferentes categorías, de muy diferentes clases, de muy diferentes culturas, de muy diferentes, y tú tienes que acoplarte para que esa persona que tienes delante te entienda. Ahora, el kit de la pregunta es cuando el paciente dice, ahora lo he entendido y voy a hacerlo. Acuérdese que lo del lavado de manos es muy importante. Sí, sí, lo hago siempre. Que puede salir un error. Las consultas te ayudan, te orientan mucho. Lo que antes no... Todo es tabú, todo te lo guardas para ti y así pues comparte un poco lo que te pasa. Me gusta leer el por qué me tengo que dosificar tanto y el por qué. Y cuando te vienen daños, también lo normal es poner un poco de precaución en todo y llevarlo estricto. Para los pacientes y profesionales, una de las asignaturas más difíciles de aprobar es la de la alimentación. El efecto de prohibir es el efecto totalmente contrario. Es más porque me la han prohibido y me apetece más. Aquí no se trata de eso. Se trata de decirle lo que tiene que comer o lo que él me dice que va a comer y que él compruebe por sí mismo el efecto de ese alimento. Porque no solamente es decir la cantidad, sino el índice glucémico del alimento, la rapidez del alimento, los hidratos de carbono... Bueno, la verdad que es complicado. Según las enfermeras educadoras, un mayor contacto con los médicos de atención primaria es una de las claves en la lucha contra una enfermedad que solo en la comunidad valenciana afecta a un 14% de la población. Por ejemplo, hoy ha venido un señor y hoy he hablado con su médico de primaria, le he contado, le he dicho... Entonces, es decir, el tener esa interrelación, que también eso también a veces es un poco complicado. Lo ideal es que sea un conjunto, un equipo. La diabetes se lleva en equipo, porque a lo mejor lo que descubro yo él no lo ha descubierto o porque falta de tiempo, porque no se le ha ocurrido eso, no sé. Hay que cambiar muchas cosas. El 2016 tendrá como objetivo dar a conocer las diferencias entre la diabetes de tipo 1 y tipo 2.